¡Suscríbete al canal! 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 Un cambio aún. Chaya tiré. Silva. Fernando. Ya tiene la pelota con tranquilidad. Pase largo al hueco. Esta es la buena. Jesús Navas. Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad. Pero falló en disparar. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Jesús Navas. Fernandinho. Abre la defensa con este pase al hueco. Chaya Turek. Están buscando penetrar. Qué jugador, madre mía. Sin duda tienen que continuar así. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. Intenta un pase raso al espacio. Qué bien la paró. Qué bien la paró. Colaró. Hay mucha actividad en la línea de banda. Parece que va a haber un cambio. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo. Necesitamos retar. Desliza a través de la defensiva. Pelota controlada. Atención con estas. Qué golazo, doctor García. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Le ganó la espalda al último defensa y se movió en el momento preciso. El encuentro está a dos a cero. James Rodríguez. Extraordinario timing para Maitreza Barrida. Monumental. Cheya Touré. La juega y filtra el balón. Arremete hacia adelante. Caray, qué bronquitas traen. Simplemente señor Martinoli a este tipo le faltó el pas. Marcelo. La desliza a través de la defensiva. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Fernando. Milner. La juega y filtra el balón. Impacta al arco. Ahí está el gol. Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. Fantástica visión. Vaya recurso. Aprovechó el... Se terminó el juego. Ha pitado el árbitro. Real Madrid ha conseguido un valioso triunfo fuera de casa. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas, para ello. Tienen jugadores que funcionan bien por la mitad de la cancha. Sí, sí. Y Gracias por ver el video